Gracias. En mi mente estaba que era y media, no a las ocho, perdonen. Disculpa, Marisa. Gracias. Te doy la razón. Bueno. Entonces, la jornada de hoy va a hablar de dos temas. Uno, derechos de autor y otro, las patentes y los repositorios digitales. Entonces, yo estoy a cargo de la Dirección de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 2001. Y, entre otras cosas, asisto con todo lo que es protección y transferencia de conocimientos. Y en el tema de repositorios y bibliotecas, a lo largo de los años, presté ayuda en las posibilidades de escanear o no escanear e interpretar qué estrategias nos permitía la ley frente a todas las prohibiciones de hacer cosas sin infringir los derechos generales. En primer lugar, le voy a dejar la palabra a Gustavo Zujoniski, que también se desempeñó durante diez años en el área de propiedad intelectual y que se dedicó a lo que es búsqueda de información tecnológica en documento de patentes. Las patentes son un insumo súper importante como fuente de conocimiento, como relevamiento de datos, contenido de todos los antecedentes que existen sobre una determinada innovación, contiene la descripción exacta de la innovación que se patenta y la característica que tiene es que a partir de los 18 meses se hace público. Se mantiene 18 meses en confidencialidad en las oficinas de todo el mundo donde se presenta la solicitud de patente, pero a partir de los 18 meses es público y esta ventaja de que sea público es que es puesto en repositorios, no se llaman repositorios, en bases de datos se llaman, de patentes, que son accesibles libremente y gratuitamente y que permiten conocer lo último en esas tecnologías para poder en los países donde no fue protegido ese conocimiento utilizarla, eventualmente fabricarla y venderla. Les paso con Gustavo entonces. Buenos días. Bueno, pensé en organizar la charla de repositorios de documentos de patentes estructurando la misma en cuatro partes, hablar un poco de qué tipo de contenido podemos encontrar en esos documentos, qué tipo de información, cuál es el fundamento de su existencia, que en realidad el fundamento está dado por el sistema de patentes, pero es importante entender la base, la filosofía del sistema de patentes para entender por qué existen esos repositorios y el valor de la información que contienen. Nos vamos a detener también en los beneficios, la importancia, los usos que podemos obtener de esos repositorios y después vamos a ver algunas de las bases de datos de los repositorios que son de libre acceso y que cualquiera de nosotros puede acceder a través de internet. Entonces vamos a empezar diciendo, una obviedad, los repositorios de documentos de patentes contienen patentes, documentos de patentes, pero qué son las patentes. Las patentes son documentos que se refieren a derechos de propiedad intelectual de invenciones. Existen muchos tipos de creaciones intelectuales. El hombre puede crear un software, puede crear una obra musical, puede crear una máquina. y el sistema de propiedad intelectual estructura los derechos que le corresponden a los autores, a los creadores de esas creaciones a través de distintos sistemas legales. Entonces, el derecho de autor es un sistema legal que sirve para proteger obras musicales, obras literarias, trabajos científicos, escritos. Y así existen distintos sistemas legales en lo que es el mundo de la propiedad intelectual. Las patentes sirven para proteger invenciones. Invenciones de todo tipo. El mundo de las patentes tiene que ver con el área de la salud, de la alimentación, del esparcimiento de los servicios, de la agricultura. Ahora bien, ¿qué son las invenciones? Más allá de la definición legal, hay una definición que está en la ley de patentes de la Argentina que dice que una invención es un producto o un procedimiento por el cual se transforma materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. Esa es la definición de la ley. Que tiene algunos baches, algunas falencias porque es necesario hacer un montón de salvedades. Porque, por ejemplo, hacer un cuadro, una persona que pinta un cuadro está utilizando pintura, está aplicando materiales sobre una tela, por ejemplo, y eso podría encuadrar en la definición porque alguien puede decir, bueno, el hombre lo aprovecha a través de la contemplación y la belleza de esa obra. Por eso la definición legal fue necesario en la misma ley hacer lo que son las excepciones. Entonces, para entender lo que es una invención, conviene pensar en que el aspecto innovador de esa creación tiene que ver con lo funcional. Con la función que cumple ese producto o ese procedimiento que el hombre creó. en contraposición con lo que sería, por ejemplo, lo ornamental. En propiedad intelectual tenemos dos grandes ramas. El derecho de autor o la propiedad intelectual propiamente dicha, que es el sistema legal que sirve para proteger, básicamente, obras de arte, trabajos escritos, literarios, científicos. Y la otra rama importante es la propiedad industrial. El sistema de patentes se enmarca dentro de lo que es la propiedad industrial. Y dentro de los instrumentos que encontramos en esa rama de la propiedad intelectual, hay instrumentos que sirven para proteger lo que es ornamental, lo que es el aspecto de las cosas, el diseño industrial. O sea, yo puedo diseñar un vaso, por ejemplo, y si el aspecto innovador de lo que yo diseñé está en la forma, en la belleza, en algo que tiene que ver con lo estético, entonces yo podría, eventualmente, proteger ese diseño a través de un instrumento que es diseño industrial. Ahora, si yo logré diseñar un vaso que tiene alguna característica funcional, por ejemplo, que evita que el agua se derrame o que mantiene la temperatura del agua, entonces podría intentar, al menos, ir por el lado de las patentes. Bueno, otra cosa importante de las patentes, bueno, entonces dijimos, las patentes protegen invenciones. Esas invenciones tienen que ver con el aspecto funcional de las cosas, con la función que cumplen. Las invenciones pueden ser productos o procedimientos. Y otra cosa muy importante es que tiene que cumplir requisitos para que esa invención sea protegible. Esos requisitos son, tiene que ser novedoso, tiene que tener altura inventiva y tiene que tener aplicación industrial. Que sea novedoso significa que no tiene que formar parte, que eso que yo quiero proteger no debe constituir, no debe ser parte de lo que es el estado de la técnica. O sea, no tiene que estar divulgado. Si una persona quiere proteger algo que desarrolló a través de una solicitud de patente, tiene que cuidarse bien de no divulgarlo antes, porque de hacerlo ya perdería lo que se llama la novedad y ya no va a poder protegerlo. El requisito de aplicación industrial es que eso tiene que tener una utilidad en la industria, la industria en un sentido amplio. Y el requisito de altura inventiva significa que eso que yo quiero proteger tiene que estar un paso más adelante en la frontera del conocimiento de lo que ya es conocido. O sea, yo quiero proteger este dispositivo, por ejemplo. Bueno, entonces yo tengo que demostrar en la solicitud de patente que yo vaya a presentar, que este dispositivo resuelve un problema técnico que los dispositivos que ya existen no pueden resolver, o no pueden por lo menos resolverlo con la misma eficiencia. Otro aspecto importante del tema de patentes es que es necesario hacer un trámite. Si yo desarrollé este dispositivo, sigamos con el mismo ejemplo, para tener el derecho de patente sobre este dispositivo, tengo que ir a presentar una solicitud en una oficina de patentes y si logro cumplir todos los pasos, esa oficina me va a conceder una patente y así yo voy a tener ese derecho. Mientras tanto, voy a tener un derecho en expectativa. El día que, si eso ocurre, la oficina de patentes me concede el título, voy a tener el derecho. que no lo dije, es importante destacarlo, es el derecho de excluir a terceros del uso, de la disposición de lo que yo desarrollé. Es una suerte de monopolio. Es decir, si yo tengo la patente de esto, puedo evitar que otras personas lo utilicen, lo fabriquen, lo vendan, etc. Cualquier acto de disposición. Bueno, tema de publicación, como adelanto María Clara, esas patentes se publican a los 18 meses de solicitadas y ahí es donde se forman las bases de datos, digamos, de patentes. Una cosa que es importante es que las bases de datos están constituidas por solicitudes de patentes en principio. O sea, a los 18 meses, un trámite patente dura años. Entonces, a los 18 meses ese trámite está vigente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se publica la patente a los 18 meses de solicitada es una solicitud de patentes. Bueno, esa patente eventualmente, si se concede, luego se publica como patente concedida. Que muchas veces difiere de la patente solicitada porque en el trámite hay aspectos de la protección que no son concedidos. Y por último, digamos que todos los documentos de patentes tienen un formato estandarizado, tienen una estructura que se repite en todos los documentos. Bueno, ¿cuál es la estructura de esos documentos de patentes? Una primer página donde está la información básica de la patente, que se llama los datos bibliográficos. ¿Quién es el inventor? ¿Quién es el titular? Muchas veces es la misma persona, pero podría ser, por ejemplo, un investigador de una universidad que es el autor, que es el inventor, y el titular puede ser la universidad. Pero muchas veces coincide. Un dibujo de la patente, bueno, el abstract, el resumen, uno ya en la primera página ya tiene una idea de en qué consiste la patente. El número también es muy importante, el número de publicación. Bueno, otra parte importante de la patente es la memoria descriptiva, que es en donde el solicitante explica en qué consiste su invento, ¿no es cierto?, que es la parte donde la información técnica del desarrollo está en la memoria descriptiva. Las reivindicaciones, que es la parte legal del documento y es donde quien solicita la patente establece cuáles son los límites de su derecho, por lo menos lo que está solicitando. Que es muy importante en el futuro, ante un eventual reclamo, ante un eventual conflicto de un derecho sobre una invención, bueno, las reivindicaciones es lo que marca el límite del derecho de una patente. Bueno, también los dibujos y el informe de búsqueda, son otras partes importantes de la patente. El informe de búsqueda es el informe que hace el evaluador de la oficina donde se presentó la solicitud, en cuanto a los antecedentes, si hay antecedentes pertinentes. ¿Cuál es el fundamento del sistema de patentes? El fundamento es que el sistema de patentes existe para incentivar la innovación, para darle un incentivo a los investigadores a través de ese derecho exclusivo de disposición de su desarrollo durante un tiempo y en un territorio para que investiguen. Y en contrapartida, o sea, ¿por qué existen los documentos de patente? Patente significa que es expreso y manifiesto, eso es el sentido etimológico de la palabra. Y uno por ahí, que no está en el mundo de las patentes, puede pensar que siendo la patente algo que tiene que ver con un monopolio, con algo más cerrado, ¿cómo es eso de que la patente es algo expreso y manifiesto? Bueno, justamente porque el fundamento del sistema de patentes es que el inventor le da a la sociedad su conocimiento, pero el conocimiento completo para que se divulgue y como contrapartida obtiene ese monopolio durante 20 años desde el momento que solicitó el derecho. Bueno, vamos ahora a la importancia, que es un poco el sentido de esta charla. Decíamos, uno de los requisitos, la patente para prosperar requiere que tenga novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Ustedes piensen que una patente tiene que tener novedad. Eso significa al mismo tiempo que no tiene que estar divulgado ese conocimiento. ¿Qué significa eso? Si hurgamos un poquito más. Que la información que contienen los documentos de patentes no la vamos a encontrar en las revistas científicas, en los papers, en las divulgaciones que se hacen en congresos. O sea, si tenemos que establecer la frontera del conocimiento en cualquier campo de la ciencia o de la técnica, necesariamente tenemos que leer y disponer de documentos de patentes para establecer hasta dónde llega ese conocimiento. Lo dijimos, bueno, qué tipo de información se puede obtener de estos documentos. Bueno, la información técnica, cómo se hacen las cosas. Para que una oficina de patentes acceda a dar una patente, es necesario que el inventor explique todos los pasos para obtener, para replicar su desarrollo de tal manera que un tercero el día de mañana pueda utilizar esa información y replicar, o sea, para el momento en que esa patente deje de tener vigencia, debería tener la capacidad, la habilidad y el conocimiento para replicar ese desarrollo. Entonces, la divulgación tiene que ser completa para que la solicitud prospere y eventualmente sea concedida la patente. Bueno, brinde información legal. La información legal es quién es el titular, hasta cuándo tiene vigencia ese documento, etc. E información comercial, porque, digamos, uno si está dentro de una industria, por ejemplo, a través de las búsquedas en repositorios de patentes, puede saber quiénes son los líderes en innovación, o qué están patentando los líderes en esa área de la industria. O sea, es información muy variada y muy valiosa la que podemos obtener en documentos de patentes. Entonces, potenciales beneficios de los documentos de patentes. Establecer el estado del arte en un campo del conocimiento. En la dirección de propiedad intelectual en la universidad, muchas veces vienen investigadores diciendo, bueno, yo desarrollo esto, lo quiero patentar. Entonces, para saber si eso es patentable, es necesario hacer una búsqueda en estos repositorios y establecer a priori si eso tiene novedad, si tiene altura inventiva, decir si cumple los requisitos. Esto lo decía, decíamos que hay información comercial, anticipar tendencias. Ahí ustedes ven un par de ilustraciones. Yo ayer estuve buscando, por ejemplo, las últimas patentes en celulares. Y, por ejemplo, lo que se está patentando hoy es posiblemente los productos comerciales que veamos dentro de poco tiempo. Entonces, Samsung, por ejemplo, ya está patentando celulares plegables, celulares en forma de reloj. Eso puede o no llegar a ser, o sea, que hoy una cosa sea patentada no quiere decir necesariamente que eso mañana va a ser un producto o un servicio, un producto en el mercado. Pero, porque muchas veces se patentan cosas que después por X motivos no llegan al mercado. Pero, bueno, muchas veces sí. Bueno, buscar asociaciones, eso a veces un investigador que es fuerte en un área necesita complementar sus fortalezas con otros investigadores que son fuertes en otras áreas. Conocer el alcance de la protección de una tecnología. A lo mejor un empresario necesita alguna tecnología para su línea de producción y, bueno, podría buscar en estos repositorios tecnologías disponibles que puede llegar a utilizar. Y también son muy importantes estos repositorios en lo que es la actividad emprendedora. Como los documentos tienen un límite temporal y territorial, es viable tomar ese conocimiento y emprender una empresa a partir de una tecnología que no esté protegida. Por ejemplo, es muy dispar, muy asimétrico la cantidad de patentes que se hacen. En un país como Argentina, por ejemplo, respecto a un país como Estados Unidos, Corea, en Argentina se vienen patentando más o menos 4.000 desarrollos por año. En países como Estados Unidos, 500.000. Eso quiere decir que hay un montón de patentes que están vigentes en otros países que en Argentina no tienen vigencia. Entonces ese conocimiento se podría aplicar en Argentina para hacer un emprendimiento tranquilamente. sin infringir derecho de patente, porque la patente no tiene vigencia. Bueno. Entonces, los repositorios de patentes son administrados por las oficinas nacionales de patentes. Entonces, hoy empecé diciendo que para obtener una patente hay que hacer un trámite, hay que presentar una solicitud. Una solicitud de patente no es un simple formulario donde yo digo quiero esta patente. No. Tengo que, como les dije, explicar mi desarrollo, redactar las reivindicaciones. Son documentos complejos para cuya redacción se recurre a especialistas. Entonces, cada oficina nacional de patentes tiene una base de datos. Y todas funcionan más o menos de la misma manera. Hay que cargar parámetros de búsqueda y a partir de esos parámetros se obtienen resultados. Lo vamos a seguir viendo a través de ejemplos. Entonces, ahí están los países con sus respectivos repositorios. Bueno, esta es la página de... Les decía, bueno, cada país tiene su repositorio, ¿no es cierto? Perdón. Este es, por ejemplo, la base de datos de la oficina de patentes de Estados Unidos, donde uno puede buscar patentes emitidas, pueden buscar patentes publicadas. Vamos a ir viendo ejemplos. Después, al final les voy a mostrar un ejemplo de cómo se puede obtener información en una base de datos especial. Bueno, esta es la base de datos de la oficina china de patentes. Esta es la página del INPI. Son todas repositorios de acceso libre. Y este es el repositorio de la oficina europea de patentes. Acá me voy a detener porque los ejemplos que vimos antes... Por ejemplo, uno es muy bueno, este repositorio de base de datos de los Estados Unidos. Pero solamente puedo obtener información de patentes presentadas en esa oficina. Oficina de patentes de los Estados Unidos. Lo mismo que el repositorio que administra la oficina de patentes de China, o la que administra el INPI de la Argentina. La oficina europea de patentes recopila patentes de todo el mundo. Entonces, como repositorio tiene ese valor agregado muy importante, que es que uno puede simplificar si está interesado en buscar documentos de patentes en este repositorio. No sé si se alcanza a leer que dentro de los parámetros de búsqueda uno puede elegir la colección en la que buscar. Entonces, una de las opciones es buscar patentes de todo el mundo. Entonces, es mucho más práctico que buscar en cada uno de los repositorios de los países. Bueno, yo hice un ejemplo de cómo pueden acceder a la información de un documento de patentes en este repositorio. Bueno, se trata de cargar parámetros que nos van a dar un resultado de búsqueda. Yo puse anemia infecciosa equina, es una enfermedad de los caballos, como palabras clave. Es una forma de buscar palabras. Uno también puede buscar por número de publicación, número de solicitud, número de prioridad. También podría buscar por fecha de publicación, por el nombre del solicitante o del inventor. Por el código de clasificación de patentes. Las patentes están clasificadas. Además, el conocimiento está compartimentado en ramas que se hacen más específicas. Piensen ustedes que hay patentes de prácticamente todos los campos del conocimiento. Entonces, voy a ir resumiendo. Ahí, por ejemplo, yo hice una búsqueda de clasificaciones que tienen que ver con cirugía animal. Y bueno, dentro de lo que es el tronco de necesidades corrientes de la vida, que es como un tronco del conocimiento, se va abriendo en distintas ramas. Y yo llego a una clasificación internacional A61D 1 barra 0, que es instrumentos para cirugía veterinaria, por ejemplo. Bueno, entonces, recuerden, yo les quería mostrar un ejemplo con tres palabras clave, y obtuve 68 resultados de documentos de patentes en todo el mundo. Yo, cliqueando en cualquiera de esos documentos... Ah, bueno, esto es un ejemplo también. Yo, como me pareció mucho, a veces uno busca algo más específico, y 68 documentos es un número por ahí difícil para analizar, y entonces quiero ser más específico en lo que busco, agregue una palabra, que es diagnosis, diagnóstico. Entonces, volví a hacer la búsqueda y se redujo a 12. Es una forma de cómo uno va buscando, ¿no es cierto? Se trata de cargar parámetros y uno va obteniendo resultados. Entonces, uno entrando en cualquiera de estos documentos, uno va viendo quién es el inventor, el solicitante, si uno hace clic en cualquiera de esos resultados, va accediendo a lo que hoy les expliqué que eran... ¿Se acuerdan que les dije que los documentos de patentes están estandarizados? Bueno, entonces voy accediendo a cada una de las partes de esos documentos. Los datos bibliográficos, ahí tienen el abstract, el inventor, los solicitantes, etc. Accedo a la descripción, el documento, que es la parte en que el solicitante explica en qué consiste su invento. Accedo a las reivindicaciones, que es el marco, el límite legal que estoy reclamando para mi invento. Los dibujos, los esquemas que complementan la descripción. Y puedo obtener directamente el documento en formato PDF. Bueno, muchas gracias. Después siguen las preguntas. Entonces, mientras ponen el mío, lo importante del documento de patentes es que es considerado un libro científico sumamente importante. La condición para otorgar un derecho de patente es que la descripción que contenga ese documento, que en general son unos documentos bastante gruesos, sea clara y precisa. Y describa perfectamente la mejor forma de llevar a cabo el desarrollo de ese procedimiento, ese producto o esa invención. Entonces, para todos los países que estamos en vía de desarrollo, son documentos sumamente importantes para realizar emprendimientos. cuando verificamos que la tecnología que involucra no está protegida en nuestro país o en los países en vías de desarrollo, podemos utilizarla gratuitamente para implementarla. Y las bases de datos de patentes, lo importante es que son libres de acceso público. Entonces, cualquier investigador, por lo menos acá que está más aceitado en la plata, el sistema, antes de empezar una investigación, aparte de consultar las revistas científicas, las actas, los papers, todo ese conocimiento que tiene a disposición, también nos pide la búsqueda de patentes. Porque en la primera parte de ese documento, que es un trabajo científico, tiene toda una primera parte de introducción donde va a explicar el grupo de investigación todo lo que existe hasta el momento divulgado sobre la misma materia. Entonces, tales autores en tal revista dijeron esto, tales otros en tal otro lugar esto, y describe todo exactamente. Entonces, ya ahí tenés como un resumen de qué documentos necesito. Entonces, ya con esa primera parte de la descripción del documento de patente, ya podés tomar nota de todos los demás documentos que le vas a pedir en la biblioteca que te consigan para avanzar en el estado del arte relacionado con el tema o seguir investigando. Luego de esa primera parte donde está descripto todo lo que está publicado y la cita exacta de cómo está publicado, viene una parte donde los investigadores dicen qué es lo distinto que vengo a traer yo como conocimiento científico tecnológico que hasta ahora ninguna de estas publicaciones han mostrado. Y a partir de ahí empieza toda esta descripción que es clara y precisa de todo lo nuevo que el grupo de investigación encontró y que hasta la fecha no había estado publicado. Ese es el gran valor que tiene científico el documento de patente y que a partir de los 18 meses está público y asimismo que todos los repositorios de patentes son de acceso libre y gratuito. y está en diferentes idiomas. Entonces, ahora después preguntamos dudas. El tema que me toca a mí es el derecho a autor. Entonces habíamos empezado con los derechos de los autores sobre las obras científicas involucradas en la patente y yo voy a ir directamente al tema de derecho a autor porque la mayoría de la sala conoce de qué se trata. ¿Cuáles son los requisitos necesarios que tenemos que tener en cuenta en un repositorio para comentar al que quiere realizar un autoarchivo de la obra? En primer lugar, tiene que ser el autor y el titular de los derechos. En general, las obras nacen en cabeza del autor y el autor es autor y titular. Tiene tanto los derechos morales como los patrimoniales. Pero si hizo una cesión de derechos a una editorial para la primer publicación de ese trabajo, sigue siendo el autor pero no es el titular. Y cuando no sos el titular, no tenés la libre disponibilidad de derechos para hacer el autoarchivo en el repositorio. Puede ser que alguien te diga no correspondía que lo hicieras. Puede ser que nadie te diga nada. El segundo caso, la segunda hipótesis es en el caso que el resultado del trabajo sea de más de una persona, tiene que tener el consentimiento de todas las personas que participaron. Yo he tenido muchos casos de denuncia de investigadores que no han consentido la publicación y que sin embargo se ha hecho. El otro tema importante es, en el caso que el titular sea un tercero y que saben quién es el titular, si se dieron los derechos a alguna revista, poder, si lo tuvieran, ahora es mucho más sencillo, pero antes pedíamos que acompañen el contrato para ver específicamente qué tipo de sesión de derechos se hace. Ahora es mucho más fácil saber qué editorial y a qué adhiere, a qué sistema adhiere, si es vía dorada, vía verde. Pero antes era mucho más complejo y había que pedir el contrato para asegurarnos qué había cedido y qué no. Ya dijimos que los documentos de patente a partir de los 18 meses son totalmente públicos, de modo que los podríamos cosechar en nuestro repositorio perfectamente. si quisiéramos tener el servicio de disposición de información de tecnología de diferentes ramas. Y asimismo es fundamental la licencia como instrumento jurídico. Como ustedes saben, en todo lo relacionado con derecho de autor, las licencias Creative Commons, Open Data, Copyleft, todo se trata de una licencia establecida por un autor que permite hacer determinadas cosas con su obra. En ningún caso se puede no haber una licencia jurídica, porque esa es la base del sistema. Afortunadamente pasamos del sistema de derecho de autor que establece que todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. El copyright se trata de eso. Todo lo que no dice expresamente una licencia que está permitido está prohibido. Entonces, hace unos años atrás nos encontramos que en las universidades en forma permanente infringíamos derechos, porque este era el concepto. Ahora está la posibilidad de las licencias abiertas donde dicen todo lo que se permite hacer con el trabajo de un autor, pero el autor tiene que marcar dentro de esa licencia, porque seguimos estando en un sistema en el cual el que genera la obra, aquella persona o aquel grupo de personas que genera la obra, tiene todos los derechos originarios sobre su persona. ¿Qué condiciones entonces tiene que haber para aceptar la obra por parte del repositorio? Que existe elegida una licencia, sí o sí, para poder decir lo más distendidos, esta obra se comunica de esta manera, porque lo elige el autor, y no tener después un problema de la forma en que el repositorio se tomó la atribución de divulgar la obra. Y eventualmente, también tener armada alguna licencia estándar para el caso de que no estuvieran seguros elegir solos o sea, una de Creative Commons o lo que fuere, puede tener también como servicio el repositorio y decir, bueno, como estándar tenemos esta licencia. La garantía de responsabilidad frente a terceros es fundamental. Ningún repositorio, ninguna biblioteca, en ningún lugar se puede controlar el contenido que se deposita, menos cuando es autoarchivo. Entonces, tiene que estar firmado dentro de esa licencia una exención de responsabilidad para con el repositorio en relación con cualquier denuncia por parte de terceros de plagio o de apropiación indebida, de supresión de autoría. Yo he tenido casos de denuncia en la universidad de supresión de autoría. No era ya plagio, eran trabajos en los cuales participó un grupo de investigadores y en una primera publicación estaban cinco o seis investigadores y en una segunda publicación, que se había subido, habían cuatro investigadores, faltaban dos. Eso no es plagio, eso es supresión de autoría, pero también es una figura que se le aplica una sanción penal. Otras denuncias han sido por plagio. Este documento que está subido en el repositorio nos pasó con uno en la Facultad de Derecho. Tiene parte de su contenido exacto a esta publicación que he hecho yo desde esta universidad en otro lugar. Entonces ahí sí es el plagio. Entonces teniendo esta licencia donde el autor, el que hace el autoarchivo, en primer lugar jura que es el autor. En segundo lugar promete que en el caso de que hayan otros que está el consentimiento de todos los demás. Es preferible tener todo por escrito y firmado, pero si no, el consentimiento. En tercer lugar, que va a responder en caso de que hubiera alguna infracción. De hecho el sistema, frente a estas infracciones, las infracciones son penales. La forma de responder obviamente es personal, porque el sistema jurídico penal solamente aplica la ley cuando hay una persona o varias personas sobre las cuales la puede aplicar, no sobre una institución. La institución recibe una infracción económica, pero la aplicación de la ley penal es para el que comete el ilícito. Plagio es apropiación indebida de obra ajena y en el otro caso supresión de autoría. Con respecto al tema del plagio, también si hay una denuncia por parte de tercero, el repositorio expresamente puede elegir suspender esa obra o quitarla. Seguramente yo no llegué al final ayer de la charla que mostraban la adaptación de la ley. No sé si lo dijeron las chicas hablando de esto. En el reglamento de la ley de repositorios institucionales está expresamente previsto esta norma de que los repositorios instituyan que tienen el derecho de suspensión automática o de quitar la obra en el caso de que hubiera alguna denuncia de plagio. Con respecto al tema de plagio, también quería hacer un comentario, he leído en algunos documentos que se habla de autoplagio. Y entonces me sorprendió la definición, la palabra que en realidad no existe jurídicamente y fui a la definición y la definición decía que autoplagio era cuando un autor presenta por segunda vez a un editor su obra diciendo que no estaba publicada. Eso no es autoplagio. Eso es un ilícito, eso es una defraudación. El plagio es una figura, lo digo porque lo vi en más de un repositorio esto. Entonces el plagio es una figura jurídica que establece que significa la apropiación indebida de obra ajena. Yo tomo una obra de Marisa, suprimo el nombre de Marisa, pongo mi nombre y digo que es mía. Eso es el plagio aquí y en todo el mundo. Cuando yo esa obra, si fuera verdaderamente mía, ya la publiqué y después mando otra editorial para decir, diciendo que nunca la había publicado, no es autoplagio. Pues yo soy la verdadera autora de esa obra, que se lo di a un editorial. Es defraudación al editorial, es un delito tan grave como el plagio. En un caso robás la obra de otro y le pones tu nombre. O la supresión de autoría, decís que es tuya sola, en realidad la hiciste en equipo. Sería una figura derivada del plagio, pero tampoco es plagio, porque sos autor también. Entonces, todos aquellos que hayan escrito, que tengan en su repositorio algo sobre el autoplagio, revisen que no está correcto este término. Y las licencias, todo esto lo saben, qué tipo de licencias, pero lo que quería mostrar en esto es tanto Creative Commons, cómo se define, cómo la forma de utilización legal de los contenidos, y cómo se define cuando buscas la definición de Open Data Commons también. Herramientas legales. Entonces, cuando vas, inclusive cuando vas a la licencia Copyleft, es licencia que tenés que compartir ese contenido y comprometerte a que todo lo que interactúes en el documento lo vas a compartir de la misma manera que con la licencia que tomaste. Quiere decir que en todos los casos, el sistema de respeto de los derechos de autor sigue vigente. Y esto es importante porque más de una vez vienen a la oficina a decir pero si yo subo la tesis, siempre, yo subo la tesis, me obligaron la tesis de posgrado, de doctorado a subirla en el CEDICI, y me dijeron que consulte acá el tema de propiedad intelectual, no la quiero subir porque me roban los derechos, porque yo... nadie te roba ningún derecho. Vos elegís de qué manera comunicás tu obra. Vos tenés la suerte que un repositorio de renombre la va a subir y le va a dar visibilidad a algo que escribiste. Y así mismo todo el sistema te permite que vos como autor siempre seas autor y así mismo que puedas elegir de qué manera compartís tu obra. Y si elegís que no querés que alguna persona intervenga en esa obra, que la puede leer, que la puede compartir, inclusive que la puede reproducir y el centro de estudiantes venderla, pero no intervenir en el contenido de la obra, lo podés prohibir expresamente. Que tal vez, en mi humilde opinión, ese sería el único gran tema que tiene alguien que divulga una obra, ¿no? Porque todo lo que escribimos está hecho para ser puesto a disposición del público, para que sea conocido, para avanzar en el estado del arte, para mostrar nuestra opinión. Tal vez el mayor prurito podría estar en, bueno, que no intervengan en mi obra, que no venga alguien y le agregue, le saque, le quite o le comente abajo de lo que yo dije en esa misma obra. Y finalmente, en mi computadora se veía bárbara, acá no se ve nada, lo siento, les pido mil disculpas, pero lo que quería mostrar acá, que habíamos hablado con Marisa, es el otro tema, cuando las obras pasan a dominio público ya no es necesario advertir quién es el autor o no, simplemente se pueden utilizar y reutilizar sin necesidad de solicitar licencia ni pedir autorización ni al autor ni a los herederos. Pero el sistema jurídico es diverso en todos lados, entonces yo había puesto acá los plazos de duración en los distintos países, ¿no? Por ejemplo, es en Argentina la vida del autor y 70 años en cabeza de los herederos desde que muere el autor. Pero México tiene la vida del autor y 100 años desde que muere el autor. Y después Uruguay tiene y 40 años después que muere el autor. Todas las normativas son distintas. Colombia, vida del autor, 80 años desde que se muere. Pero ¿cuál es el problema en esto? En haber extendido los plazos de protección desde un convenio internacional, el originario que armonizó todas las legislaciones, que fue el de Berna en 1886, en 1886 se estableció un tratado internacional que permite armonizar todas las legislaciones relativas a derechos de autor y derechos conexos. Y ahí se establecía 50 años post-mortem. ¿Qué es lo que sucede con el sistema? Que cuando hay un solo autor es a partir de los... Tomemos Berna como base que el mínimo son 50, es a partir de que se muere el autor, 50, a partir del 1 de enero del año siguiente en que se murió, se cuentan los 50 años en los herederos. Ahora, si en esa obra intervino más de un autor, intervinieron tres... Imagínense una obra cinematográfica, supongamos estos 50 años cuando empiezan a cumplirse, a partir de la muerte del último colaborador, del último autor de la obra. Entonces podés tener una diferencia de tiempo de 20, de 30 años, tenés que esperar hasta que se muere el último y recién ahí pasás al 1 de enero del año siguiente a que el último se murió y recién ahí empezás a contar el plazo de Berna, 50 es el mínimo. Imagínense México, 100 años. Argentina, 70 años. Colombia, 80 años. Entonces, para redondear la idea, la gran importancia que ha tenido todo el movimiento de acceso abierto y los repositorios institucionales de acceso abierto, es que si no con el sistema jurídico que tenemos, sería imposible acceder a una obra esperando que pase a dominio público, a una obra reciente y todo un montón de contenido estaría como nos pasaba cuando yo empecé. Cuando yo empecé en este tema de propiedad intelectual y derechos de autor en 1993, todo era pedir permiso, gestionar, heredero, buscar, a ver, no infringir, bueno, hacer la prueba y después ver. Acuérdense, todos los que estaban en las bibliotecas, no había, ahora tampoco hay excepciones, pero ni siquiera estaba la excepción relacionado con las discapacidades visuales, auditivas, que después se incorpora en la ley. Y el último tema que quería comentar sobre ese tema también, en la ley argentina, sobre que también es un tema que una y otra vez se viene a consultar, la excepción relacionada con las discapacidades para permitir a las bibliotecas escanear el material, subirlo, transformarlo, adaptarlo, modificarlo, lo que fuere, es una excepción que tiene una trampa. La ley establece, cuando se discute, se quiso hacer como que era la gran innovación en la ley, pero cuando uno lee la ley se da cuenta que no es amplio, porque solamente pueden utilizar, adaptar el material, readaptarlo, las instituciones cuya principal finalidad sea proveer de contenidos a gente con capacidades especiales. Y en Argentina hay tres, nada más. Todo el resto somos universidades, bibliotecas, repositorios, lo que fuere que tiene un montón de otras funciones, pero no expresamente otorgar y proveer de contenido a gente con capacidades distintas. Entonces, con respecto a eso, cada consulta que me han hecho, yo he dicho, esto es una disquisición jurídica de alguien que lee la ley muy atentamente, perfectamente pueden hacerlo y decir la ley me lo permite y después que alguien se anime a decir la ley está mal interpretada. Porque ese es el otro tema que tenemos, no sé en otros países, pero en Argentina, es que nunca se llega a una situación de juicio, porque una situación de juicio frente a una infracción de un derecho nos pondría a las bibliotecas, repositorios e instituciones a favor, generalmente un fallo de un juez sería a favor, porque el juez que va a ver va en este tipo de infracciones que estoy diciendo menores, no estoy hablando de infracciones económicas, pero por divulgar una obra, subir una obra, permitir que se comunique públicamente, un juez seguramente va a evaluar todo el contexto y no se va a limitar solamente a la ley de derechos de autor, sino que va a tomar como antecedentes los tratados internacionales, las convenciones de derechos humanos y un montón de legislación que es superior a la ley de derechos de autor. Entonces, si tuviéramos un juicio relacionado por la materia, se enteraría un precedente que nos permitiría manejarnos más livianamente, pero nunca se llega a esa instancia. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier pregunta que quieran. Bueno, si tienen preguntas. Hola, buen día. Un comentario respecto de esto último, María Clara, de la atención y las excepciones a la ley respecto de la gente con discapacidad. Creo que es útil mencionar el tratado de Marrakech que entró en vigencia hace un año y pico en Argentina, o sea, entró del mundo, pero Argentina lo suscribió y cuando se especifica, otra vez habla de las entidades autorizadas. Como no se ha reglamentado en la Argentina, el año pasado se hizo un taller con el objetivo de discutir las características que tiene que tener la reglamentación del tratado de Marrakech para aplicarlo en la Argentina y participamos los bibliotecarios y bueno, ahí quedó bastante claro que las bibliotecas tienen que estar incluidas dentro de las instituciones. de todas maneras, esto que quedó claro y hubo consenso en la reunión, en este momento está en manos de la Dirección Nacional de Derecho Autor que es la que está formulando el proyecto de reglamentación y bueno, no sabemos qué es lo que, si va a contemplar esto de forma explícita o no, que es algo muy importante a lo que hay que estar atentos. Y otra cuestión respecto de tu recomendación que me parece fantástica, de que vos alientes a las bibliotecas en la universidad a que produzcan materiales para que personas con discapacidad puedan acceder a la educación universitaria. El año pasado hicimos un trabajo de un pequeño relevamiento de qué hacían las bibliotecas con respecto al derecho autor en relación a varias cosas, pero una era el tema de la atención de gente con discapacidad. Y dos bibliotecas universitarias nos respondieron con una cosa muy interesante y es que se amparaban en la legislación de educación superior que obliga o responsabiliza a las instituciones en el sentido de que deben dar acceso a la educación superior sin discriminación. Entonces, muchas bibliotecas tienen servicios de transformar materiales en beneficio, por ejemplo, de no videntes y se amparan en que ellos tienen que cumplir con la obligación de no limitar el acceso a personas con discapacidad, lo que implica transformación de las obras para que les sea accesible. Y me pareció interesante ese aporte de esas dos bibliotecas que nos hicieron llegar. Claro, nada más. En realidad no era una pregunta, era un comentario. ¿Alguien más? Me gustaría conocer un poquito más cuál es el panorama de la Universidad Nacional de La Plata del tema de patentes. ¿Cuántas patentes tiene la universidad? ¿Cuántas están activas? ¿Cuáles realmente tienen un beneficio económico para la institución? Y después si esas patentes además están incorporadas dentro del repositorio como otro documento más. Y otra pregunta separada es, ¿por qué en Argentina nunca se consideró incluir como en la legislación anglosajona de tener el uso justo del fair use como excepción para la educación, el avance de la investigación? Para tener excepciones para el uso de la literatura. ¿Para el uso de qué? No te entendía al final. Para tener estas excepciones a los plazos tan extendidos de propiedad intelectual. ¿Sos de Argentina o sos de...? Sí, de acá. Con respecto a la cantidad de patentes, con respecto voy a ir salteado a las preguntas. No, no están los documentos de patente, no existe en el repositorio un sector de documentos de patentes. Recién esta vez Marisa se le ocurrió incorporar esta temática y empezar a darle visibilidad a la importancia de los documentos de patentes, pero no hay. Sí, eventualmente se puede hacer como servicio, pero no dentro del repositorio. Si esa es tu pregunta. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Gracias por ver el video.